Ya le dijeron a que no la he visto, esta, mira, este es otro que está de la verga el día, me levanté desde temprano, voy a hacer mis actividades, tenía que cortarme el pelo, tenía que hacerme la prueba de COVID, negativo, estamos listos para viajar, tenía que cambiar unos dólares, obviamente por el viaje, y así varias cosas, no he visto a nadie, no he visto ni a mi esposa, llevé a Tara para que le diga, ah, déjenme avisar a la Marce lo que tiene que ir por Tara, el regalo más grande soy yo, yo sé, wey, ahí vamos a que le hicieran a Marfoli, pues sí gente, recibí mi regalo de aniversario, no mames, pero yo se la dejo fácil, wey, esto es injusto porque ella es bien pinche difícil regalarle, fui con mi hija a comprarle algo y había visto una bolsa de esas que se ponen tipo backpack las mujeres, a mí me encantó la pinche bolsa, digo, no mames, si yo fuera mujer me la pondría, aparte era Prada, y era Prada barata, era Prada costada, no sé, como 4 mil pesos, bueno, barata para ser Prada, este, me dije, verga, wey, pues chingue su madre, pues es aniversario y es cumpleaños, ok, y Ángela me dice, no le va a gustar, y yo, pero por qué no, está chingona, total no la compré, wey, dije, voy a, voy a confiar, wey, en Ángela, y llegó ayer, y le digo, no, es que ya que le di el regalo, le digo, no, pues yo te iba a comprar esto, ah, hubiera estado padre, este, porque la mía que es de piel ya está más, este, ya está media, media dañada, y pues las de tela no me gustan, y yo no mames, era de tela, wey, le dije, verga, me hubiera equivocado en ese regalo, yo hubiera tenido que ser hipócrita, en decirme, ¡ah, qué padre!, pues afortunadamente, no, pero bueno, ahí me tocó este regalo, ¡ay, perro, wey!, ¿qué tal?, cuando fuimos, fuimos a, al otro lado, lo vi, wey, me metí a la tienda de Lego y dije, no mames, es que pinche Lego tan chingón, ¿no?, ¿no?, porque está la, la versión de, de Legos para, para gente más madura, vaya, para la gente que puede, eh, que puede gastar un, un poco más, wey, ¿ok?, y, y dije, a la verga, wey, este lo vi, está perro, wey, qué suerte tienen algunos, con suerte, perro, suerte, suerte, suerte a la verga, ¿cuál suerte, wey?, son 18 años de cosechar, más 4 de, de noviazgo, con suerte, suerte, verga, perro, no, ¿qué pasa, cabrón?, chingale, wey, tu pinche suerte, no mames, estalar árboles, wey, suerte, mira aquí, verga, bueno, este, wey, entonces, este, pues, vamos a armarlo, vamos a armarlo en vivo cuando regrese, wey, no, vamos a ponerlo a armar en vivo, brúntale a tus papás, wey, si es suerte que estén juntos, cabrón, ja, 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 no, ¿cuál suerte?, es un desarrollo, o sea, sí, no, suerte, suerte haberla encontrado, pero ya el mantenimiento, carnal, es como todo, wey, te pudo haber costado el Ferrari 100 pesos, wey, pero si no lo sabes mantener, wey, pinche Ferrari se va a dañar y va a oler verga como quiera, ja, 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 pero sí, wey, verga, 18 años, wey, otro mes más, al fin, después de casi dos años, desde que le dijo a mi novio que me diera el anillo, al fin me lo dio, y nos casaremos en noviembre primeramente, excelente, wey, me alegro que ese pinche hombre finalmente se haya decidido el hijo de la verga, saludos a mi y felicidades a los dos, muchísima suerte en su futuro, y échenle ganas, la suerte ya la tienen, ahora hay que trabajar todo lo demás, pero qué pinche apuro de casarse, no, casarse, es que no es apuro, wey, espérate, es que el, el, el casarse, mi hermano, puede ser un negocio que salga, que salga en beneficio, no puedo, el casarte no significa, no sé, wey, echar a perder tu vida o frenarte o lo que sea, el casarte puede ser un buen negocio, wey, por qué, el casarte es como tener una, una, una empresa, te puede ir muy bien o te puede ir de la verga, todo depende de qué tan, tantas ganas leches, pero imagínate que tú vives con un salario 10 mil pesos, 12 mil pesos, vives en un pinche depa, no lo puedes pagar, wey, estás batallando con todo, cabrón, vives al día, wey, llegas y tu casa es un desvergue, en fin, si tú te juntas con una persona con la que ya llevas un tiempo y todo eso y también trabajas independiente y bla, 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 y te juntas, mi hermano, esos dos salarios juntos les pueden dar un nivel de vida mucho mejor a los dos, ok, pueden darles un orden, un mejor lugar, una, una, una mejor vida, un mejor lugar donde vivir, no, o sea, tiene muchos beneficios, pero debe ser para los dos, no es como que, ah, me voy a casar, wey, yo, yo mero quiero todo y me chingo todo, no, tiene que ser beneficio para los dos, o sea, que se puede, se puede, pero tienes que pensarlo así, si estás pensando en, ah, me voy a casar, wey, para tener hijos y para no sé qué, ese pensamiento es, es muy, eh, retrógrada, ya, wey, el, el, el matrimonio es para otra cosa, wey, por lo menos con la chaviza, con lo actual, ya es muy distinto la manera de pensar, wey, y está chido porque puedes agarrar y a lo mejor no tienes hijos ni nada, wey, y te separas, wey, te separas y listo, wey, nadie pierde nada, no tuvieron hijos, no tienen pedo, a lo mejor se pelean por el perro, eh, y cosas así, wey, pero hasta ahí, wey, esa madre de, ah, me voy a juntar para casarme y tener hijos, no, wey, el tener hijos está de más en, en esa madre, no les digo que no los tengan, en algún momento será, si quieren, pero igual, el, esa, esa madre de, ah, es que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, no, 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 de la verga, wey, no te quiere reproducir, no te reproduzcas, wey, o sea, porque si los perros y los gatos estamos mami, mami, digo, obviamente porque es sobrepoblación y nadie los cuida, pero, pero si con ellos tenemos unas campañas fuertes de esterilización y así, wey, porque con nosotros, no, pues somos un chingo, somos siete billones de personas, para qué quieren más, el alcalde tiene 38, no mames, ni que estoy igual de viejo que mi vieja, no, 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 pero te estás, te estás mamando, wey, estás llegando a mi chat atacando, wey, eh, manos arriba, yo no te he dicho nada, no te he hecho nada, wey, paz y amor, paz y amor, wey, no mames, mi vieja es la, es la vieja, si ayer le pusimos barandales a la escalera, wey, para que tenga como agarrarse, carna, porque ya una caída y no la cuenta, wey, ¿crees que si salga Mazepin ahora pedos con Rusia? Ah, chinga, ¿no? Wey, no, o sea, no, wey, pero no tiene nada que ver ese pobre cabrón, ese pobre Mazepin, simplemente su vida no es agraciado, wey, no hay que juzgarlo por lo que, lo que está haciendo el buen este, el buen Vladimir Putin, o sea, es algo que ya se grabó, no puedes detener todo, wey, porque los rusos andan haciendo cagada a otra situación, a la verga, bueno, pero ya se está, se va, se va a negociar, wey, esa madre, esperamos que lleguen, que lleguen algo y que ya se detengan, está pasando un chingo de cosas bien raras, wey, pero no más raras que aquí en México, estamos volteando a ver hacia Rusia y la madre, pero no, vieron lo que pasó, no, lo del funeral, que hay video, o sea, hay video de todo, donde agarran los vatos, se ponen, fusilan a la gente, en el funeral, y llega el peje y dice, no, hombre, no hay cuerpos, a la verga, o sea, yo no sé por qué nos preocupamos tanto de la guerra, carnales, con todo lo que viene, wey, está duro, hace mucho tiempo que no hablo de política, no pienso hablarlo esta vez, lo que sí nada más es como ciudadano, cuatro mil millones de pesos gastados en una pinche encuesta muy estúpida, no puede ser que la violencia siga a tal grado, que lleguen y, no es una práctica rara, no es la primera vez que pasa, pero que lleguen y fusilen a 17 personas en un funeral y que de ahí salga el peje y diga, es que no hay cuerpos y la verga, bueno, pues sí, wey, pero eso no quita el delito, y pues en fin, se dice que aparte es de cuerpos, y está de la verga también que en la mañanera se pone a ver tweets, tweets de chumel, o sea, yo no sé qué verga tiene de importante ver lo que dice el pinche chumel cuando sabes que el vato es pura sátira, es entretenimiento, es opinión de derecha todo lo que da, wey, o sea, es una pendejada, y se pone a ver, wey, el vato un tweet del chumel en vez de discutir las cosas importantes que están en el pinche país, oh mames, y bueno, tal también los otros vatos pendejos que en vez de ponerse siguen mami y mame con lo mismo, con lo del hijo, ya vieron que están haciendo lo de los trending topics del hijo de López Obrador que van por el 1, el 2, el 3, el 4, ya van por el 9, se pasan de verga, wey, por el pinche trending topic, 9, wey, para ponerle atención al hijo huevón del pegesaurio, no hombre, wey, el 30% que están aquí votaron por ese imbécil cacho, no importa que hayas votado por él, o sea, en algún momento todas las promesas que hizo, todo se veía bien, no se veía mal, yo la verdad hubiera votado por él si no conociera su historial, o sea, dices, no mames, estoy hasta la verga, el PRI no cumplió, el PAN tampoco, ¿por qué no intentar con este wey que está prometiendo, está diciendo que esto y la corrupción tiene razón? O sea, realmente yo también podría haber votado por él, pero pues mi historia familiar tiene cierta relación en algún punto con él y pues yo tengo ese lado. Ahora, ya después de que votaron por él, no está mal, ¿qué opinan esos weyes que votaron por él realmente? Nos subieras con todo el chisme, la gente se puso muy loca, lo conté, de hecho lo conté, pero en esos momentos la gente estaba muy loca, me empecé a meter un poquito con política aquí en el stream, la gente se enojó. Que no mames, que no tenía razón, que la verga, es que yo no sé por qué, la palabra final, bueno, más bien, la palabra, la palabra del streamer o cuando te piden tu opinión, no es como que me debes de creer, wey, es mi streamer a la verga, yo estoy bien y chigno a su madre todos y el que diga lo contrario está mal. No, y por más que siempre digo, es mi opinión, si tú piensas otra cosa, no pasa nada. Pero muchos creen que, ah, no, es que ese wey dice esto y todos debemos de apoyarlo y creer y no, wey, pues supuesto que no. Que más que aburrido sería no tener alguien que te dé la contra. Para eso me casé. Ok, desde ahí, cabrón, tengo quien me dé la contra. Y cuando fue lo de las elecciones, todo el mundo estaba muy loco por ese pedo. De que, ah, que me pagaba el prío, no sé qué, por andar recomendando al Dubalín y la verga. No lo recomendé nunca, simplemente dije, pues se me hacen más preparado. Y ya no, no hay más. Del Bronco Hable Pestes, ya me sigue en Twitter. Ja, ja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!